Con la radio encendida, aire fresco en tu radio. Cada mañana hay un espacio donde informarse, cada mañana hay un lugar donde escucharse. Junto a Danilo Galeana, contacto directo, periodismo y pasión. Mañana 43 minutos, 18 grados, la actual temperatura, humedad del 94%. Para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a nuestras líneas rotativas, 485-220 o nuestro contestador automático, 483-583. También envía mensaje de texto WhatsApp al 1546-9560. Bueno, hace un rato en las efemérides que dábamos a conocer esta mañana hablábamos de que el 12 de marzo de 1927 nació el doctor Raúl Alfonsín y como tal se instaura el Día del Militante Radical. De hecho, esta mañana nos hicieron llegar un graf con respecto al recordatorio de este día. Juliano Peloroso es el presidente de la Unión Cívica Radical Varadero y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Cómo estás, querido? Buen día. Buen día, Danilo. Buen día a todos ahí en la radio y a la gente que está escuchando. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien acá, trabajando. Está bien. Bueno, un día muy particular, ¿no? La fecha recordatoria del nacimiento de Alfonsín y obviamente para ustedes, los radicales, un día también muy particular. Sí, 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 la verdad que, bueno, desde hace unos años el partido decidió que el día del nacimiento del doctor Alfonsín quedara como un día del militante radical. Es una febrero y es, la verdad que, bueno, es como un día para festejarlo, pero bueno, radical yo creo que sé todos los días con actitudes, con acciones, con forma de ser como persona y en la vida. Así que lo tomo más como un día para juntarse con corredicionarios, a hablar de política y hablar de lo que cada uno quiera hablar. Pero nada más, el radicalismo habría que actuarlo todos los días y tratar de llevarlo adelante todos los días. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo ves vos hoy la militancia del radicalismo o cómo ves a los militantes del radicalismo? Estamos, el partido en este momento, la verdad que, bueno, está en Cambiemos, como sabe toda la gente, y está en un momento debido a algunas cosas que han pasado a nivel nacional, provincial, y también lo llevamos a nivel local a nivel local, a veces hay ánimos de algunos que están un poco más enojados, otros que tenían expectativas, se les fueron yendo, y bueno, después están también los que están convencidos de dónde está el radicalismo. Yo creo que es un momento para parar un poco la pelota, mirar lo que pasó, dónde estábamos algunos años, dónde estamos ahora, y qué es lo que podría pasar en el futuro. Va a ser que tomar decisiones en caliente o por situaciones de la coyuntura, de la política, que se dan a veces día a día, no sería lo correcto. No, pero creo que hay que estar frío y saber bien las decisiones y las políticas que se llevan adelante por la unión cívica radical. Me parece que se vienen unos meses de bastante debate a nivel partidario, en las tres estructuras del partido, local, provincial y nacional. Bueno, ahora con lo que sucedió ayer en Córdoba... Yo te quiero preguntar, ¿vos no compartís esa ruptura en Córdoba? No la comparto, pero no del radicalismo, no la comparto por cómo se dieron las cosas. Creo que no hay un solo responsable de lo que pasó ayer en Córdoba, no hay una parte buena y una parte mala, si no creo que son las culpas compartidas. Yo soy partidario de que las encuestas sirven y de que le hacen bien a la política. También sé que hay muchas veces que las encuestas que se muestran no son las reales. Y fíjate las de Neuquén, ¿no? Lo que pasó en la Pampa, que daban a Macalister ganador en linterna y perdió 70-30. A veces las encuestas no son reales. Y yo creo que, aparte, si a una persona la encuesta lo dan como ganador por 10-15 puntos, como se decía que lo daban, bueno, está bien, ratifiquemos la encuesta en una interna. Yo no tendría problema si una encuesta me daría ganador por 15 puntos, y el contrario, que sería el perdedor de la interna, quiere ir a la interna. Bueno, vayamos a la interna, y el que gana, gana, y el que pierda, acompaña. Eso sería lo mejor. Pero vuelvo a repetir, creo que no hay culpa de un solo lado. Me parece que también del lado de Mestre se fue muy duro con la decisión que se tomó. Y también del lado de Negri, de Valdás y de Lujuez, que tampoco hay que sacarlo de la discusión y de Cambiemos en general. Ahí también jugó muy fuerte Chilita Carrió, jugó muy fuerte el sector del PRO. No quisieron ir a la interna porque decían que no había transparencia electoral y otras cuestiones. Creo que las dos partes son culpables de que Cambiemos se pueda llegar a romper el Córdoba. Me parece que todavía hay alguna posibilidad de que vuelva a unirse el radicalismo con los otros sectores de Cambiemos. Espero que sean todos capaces y dejen las vanidades y los he gobelado para ver si es verdad que le quieren solucionar a los cordobeses los 20 años de peronismo de 1998 hasta la fecha. Si no parece que todo lo que se dice de que basta de peronismo, de todo lo mal que hizo el peronismo, parece que si hay alguien que no logra tal cargo, es toda una mentira. Sí, es lamentable que se estén disputando por cargos y no por el bienestar de la gente, que es en definitiva lo que uno siempre busca de la política. Sí, por eso, como militante. La verdad que el día de ayer fue triste ver cómo se pelean entre radicales, o ver cómo se pelean entre mismos sectores de Cambiemos, que en el fin y al cabo somos parte ahora, podríamos decir que no todo es lo mismo, pero somos parte de la coalición. La verdad que a uno lo pone triste. Yo creo que ya son gente grande, gente que ha sido intendente, vicegobernador, hay diputados nacionales, gente que entiende la política por vanidad y por ego propio que haya terminado como terminaron ayer, saliendo a hablar en los medios. La verdad que a veces es ya tragicómico. Bueno, sé que tenés que viajar, pero te quiero preguntar lo último. ¿Cómo se perfilan ustedes aquí en Varadero? Digo, ¿qué va a pasar con el radicalismo a nivel local? A nivel local el radicalismo está confiado en Cambiemos y vamos a seguir en Cambiemos. Eso está totalmente confirmado. Después hay, creo que hay algunos temas que charlar, debatir internamente, que primero obviamente se darán en los ámbitos internos primero del partido y después dentro de Cambiemos. Particularmente me parece que habría que modificar algunas cosas, pero bueno, te vuelvo a repetir. ¿Cosas de lo cotidiano o tomar decisiones un poco más profundas? No, 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 me parece que hay cosas más profundas. Lo cotidiano, la coyuntura del día a día, entiendo que a los funcionarios, a los concejales y a los que son partícipes del gobierno, a veces te va llevando y te va comiendo horas del día. Pero no hay que quedarse con la coyuntura y con los penales que hay que atajar en el día, como se dice. Me parece que hay que modificar algunas cosas más profundas, en formas, en acciones de gobierno y en lineamientos, que te vuelvo a repetir ahí, primero debatirlo internamente y después, si es que se toma la decisión de hacerlo público, hacerlo. Pero me parece que hay, más teniendo en cuenta que es un año de vacío electoral, que hay muchas, que espero que en Varadero no se den este tipo de vanidades y videos como lo que sucedió en Córdoba, me parece que aprovechar no solamente para hacer una lista de concejales que de último sería lo menos importante para la sociedad, sino sí que me parece que lo más importante de todo debe ver cómo se desarrolla un gobierno y el plan de acción que se puede dar del 2019 al 2023, que es a lo que aspiramos los radicales que siga ganando Cambiemos en la ciudad. Querido, te dejo un abrazo grande, gracias por habernos atendido. No, un abrazo grande para todos y disculpa los pocos minutos que... No, por favor, entendemos que estás por continuar con tu trabajo. Sí, estoy por salir, estoy trabajando y estoy acá por viajar. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, abrazo. Juliano Pelaro, sorpresidente de la Unión Cívica Radical Varadero, hablando en este Día del Militante Radical, 12 de marzo. Bueno, también dejando en claro su...